Y esta canción dedicaba a aquellas parejitas que tanto se quisieron Pero por cosas de la vida se tuvieron que decir adiós Pero sin odio ni rigor, porque cuando a uno ama Cuando alguna vez se quiso, no se odia Se guarda un lindo recuerdo y se dice adiós que te vaya bien ¡Hey! 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 Somos los sensacionales del escenario y la renta de corazones Y bonito, otra canción con el estilo de teclado Aquí está, en el escenario, ya lo vamos ¡Eso! ¡Ahora! Gracias cariño por haberme amado Por los buenos tiempos que pasé contigo Gracias mi vida, pero antes de irte Dame un beso y vete, sin mirar atrás ¡Dice! Si te vas, te haré No puedo detenerte, si tú ya no me amas Si te vas, te haré Me estás partiendo en la alma Pero vete ya Solo vete ya ¡Echa! ¡Vete! ¡Eso! ¡Chao! ¡Que te vaya bien! ¡Ah, que te vaya bien! ¡Ja! ¡Que te vaya bien! Ojalá encuentres alguien que te quiera mejor que yo Pero eso no dudo, ¿no? ¡Gracias, mira, Salvador! ¡Gracias! ¡Y todos los hermanos, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Vas a ver! ¿Hay solteritas o ya no hay solteritas? ¡Se pide el sabor! ¡Gracias! ¡Hey! 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 ¡Ya lo vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, cariño, por haberme amado Por los buenos tiempos que pasé contigo ¡Gracias! ¡Gracias, mi vida! ¡Muy un beso y vete sin mirar atrás! ¡Si te vaciaré! ¡No puedo retenerte! ¡Si voy alurico a más! ¡Si te vaciaré! ¡Me estás partiendo el alma! ¡ Recuerda! ¡Solo mi terre интерес! ¡Eso sí! Gracias cariño por tanto amor, gracias mi Dios por darme tu amor Pero ahora que tú te vas, dame un beso y marchate ya Gracias cariño por tanto amor, gracias cariño por tu amor Pero ahora que tú te vas, dame un beso y marchate ya Gracias Con las manos arriba, las manos arriba, las papas arriba, las manos arriba Vamos todo bien fuerte, tres, una por el día de mamá Iki, 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 I 9 y 30, la 10 de la mañana Eso, eso, eso ¡Echa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rosanto! ¡Baila, baila, baila! ¡Dosa, rosa, rosa! ¡Dosa, rosa, rosa! ¡Esa muentecita! ¡Esa muentecita! ¡Echa! ¡Eso, eso! ¡Echa, echa! ¡Y nos vamos! ¡Gracias! ¡A todos los amigos de Villa El Salvador! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Así, así, así! ¡El rondonazo de la chola chabuca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sobre Morales! ¡Muchas gracias, Villa El Salvador!